Modelo MAPLE de 143.06 de construcción, acompáñenme a conocerlo, vean los acabados que bonitos están, el piso, lo que es este medio baño aquí de entrada, vamos para que lo vean, está magnífico, vienen con unos detalles increíbles, los espacios son muy cómodos, el espacio de sala comedor es sumamente amplio, vean, imagínense que ya están aquí, lo que es el comedor también es muy cómodo, caben alrededor de 6 a 8 personas, lo cual es súper cómodo, ¿qué te parece? el jardín es un jardín muy amplio, vamos para que lo conozcan, vean que buenos espacios, tiene una conexión con la lavandería, entonces está súper bien, tiene una doble entrada, y la cocina, ¿qué me dejas? mira que padre, que se puede usar como barra desayunadora, ante comedor, está súper padre, tienes este espacio aquí como a la cena, la característica de aquí de los robles dice que puedes escoger los colores que quieras de lo que es granito y algunas madres, entonces está súper padre, el espacio de lavandería es muy amplio, tiene muy buen espacio, casi ya nadie se está preocupando por estos lavaderos y esto es un detalle muy bueno, porque siempre para estar poniendo a lo mejor hasta la cueta para trapear, todo eso está súper bien, vamos a la segunda planta, no quiero dejar pasar este espacio de aquí que sirve como recibidor, muy iluminador, y muy amplio, el check-in en el zapato, no pasó, las recámaras secundarias siempre son muy pequeñas, aquí se caracteriza por muy buen espacio, vean, bien sus dos buros, una cámara de muy buen tamaño, creo que es matrimonial de la queen, buen espacio para closet, este baño compartido, la gran ventaja es de que también tiene lavamanos afuera, entonces mientras alguien se está lavando en los índices o se está bañando o en lo que es el baño, esta otra secundaria está en su interior de cámaras dos años y medio, vean que bien los espacios, la habitación principal está increíble, tiene unas cualidades muy muy buenas, cabe súper bien la king size, que eso también ya me ha de acuerdo, esto tiene sus dos buros, y este ventajal está súper increíble, incluso tiene un balcón, el cual está bien bonito, desde aquí veis tu nuevo baño, todas esas reservas, entonces eso está increíble también, hay un como tipo de recibidor, que eso está muy bien, porque aquí pueden ir todos los blancos, está súper bien, más arriba las maletas o lo que tú quieras, la parte del baño, nuevamente se preocuparon por dejar el lavamanos afuera, y el baño de este lado, baño completo, y el vestidor increíble, es como un closet, como tipo closet igual que un closet, este es uno de los modelos más vendidos de esta privada, no dejes de visitarlo, llámala a Raul, 442-704-2438.